hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para ustedes y bueno como sabemos todos están saliendo muchísimas noticias porque se viene la tremenda actualización de free y bueno hoy subieron una publicación de una nueva noticia que es de clanes mejorados ahora podrán podrás tener beneficios al unirte a un clan con la nueva actualización los clanes lucharán por acumular gloria que les servirá para diferentes mejoras en el clan ya sea beneficios exclusivos por pertenecer a él o un incremento de espacios en los clanes lucha para hacer el mejor clan del rey del ranking muy pronto bueno esto es algo de clanes que se van a mejorar los clanes ahora va a haber que luchar para para acumular gloria y todo eso va a ser como más competitivo y esto es bueno y también quería avisarles de que seguramente cree un clan para que ustedes los suscriptores se unan a él no para que hagamos un clan junto y comenten qué nombres les podríamos poner al clan así que comenten que lo estoy leyendo así que bueno bueno este quería el vídeo de hoy quería contarles esta noticia como saben todas las noticias se las cuento aunque sea chiquita y eso no tan importante y eso yo igual se las voy a traer así que bueno vamos con las menciones de este vídeo que son para fabricio rd juegos wizard men germán 28 charmander patty gonzález y vivirus ayala así que muchas gracias por estar comentando cada vídeo y para que te mencione en el próximo vídeo tienes que dejar tu comentario así que el comentario puede ser cualquiera no pero comentenme nombres para que le pongamos al clan para que ustedes también se puedan unir a él no así que bueno si te gustó este vídeo deja un buen like compartir el vídeo y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y